¡Vamos a reír, mi hermano! Yo soy Pedro Fernández ¡Échale mi mero! ¡Ese ánimo! ¡Ese ánimo! Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos te dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí ¡Vamos! ¡Adiós! Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos te dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen yo lo vi Yo te aseguro que yo no fui Mira mamita que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui ¡Vamos! 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 Si te vienen a contar Citas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui ¡Yo no fui! Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mamita que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen el yo lo vi Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín ¡Eso! Yo te aseguro que yo no fui ¡Ah! Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo vi Tú me tienes que creer a mí No, 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 no Yo no fui Excelente presentación Muchas gracias al Cuerpo de Baile de Yo Soy Que lo ha hecho excelente Venga por acá caballero Vamos a ver qué le dice el jurado En esta noche de eliminación Catita Linda, ¿cómo estás? Bien, Alzamora Te veo hermosa, hermosa te veo Gracias, Alzamora Nelo Has cantado como si fuera un viernes A las dos de la tarde Con una energía Con una energía Mientras que yo El señor director me echó una toma Y yo te contemplaba Y dice ¿Cuánta energía tiene Nelo? ¿Has disfrutado la presentación? Aplauden todos Hasta los fans y los otros participantes Como si fuera Tu primera vez Y eso Y eso te lo agradezco Y eso creo que también te lo agradece el público Siento que Bueno, eso es una opinión personal Creo que tú Para mí eres Uno de los personajes Uno de los participantes Que siempre has estado Más estable en toda la competencia Más parejito Que para mí Tu fan enamorada ¿Qué tal portátil? Ojo Conclusión ¿Qué tal portátil tienes? Conclusión Una gran presentación Conclusión Una gran presentación Cuidado Me encanta esa chora Muy bien ¿Estás contento con los comentarios? No te vayas No te vayas Falta la opinión de Mari Carmen Mari Carmen ¿Qué tienes que decirnos? Jesús Yo antes de decirle al participante Tengo que decir algo Cuéntanos ¿Qué? ¿Qué? Que se ríen ¿Qué? Nadie se está riendo ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿Cristian? Lo que pasa es que me escribieron Mari Carmen ¿Por qué dices Por fin soy libre? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos ¿Por qué lo dices? Cuéntanos Mi mamá estaba preocupada Mi mamá me escribió preocupada Mi mamá me acaba de preguntar ¿Qué pasó con Mari Carmen? ¿Por qué hice Por fin soy libre? ¿Aquí te piensa que has estado Que me voy a ir de programa No, no Esto tampoco No, no, no Por fin soy libre Es la canción que estrené ayer Con videoclip Tremenda canción Señor, señora Joven, pequeñito Y pueden escucharla ya En todas mis redes Facebook, Twitter Instagram O también en YouTube Busquen Mari Carmen Marín Por fin soy libre Es un video que he grabado Con mucho amor Para todos ustedes Y además el sábado Mari Carmen Marín Estará cantando En el Feri Caguetán De la final de Yo Soy Dándonos todos su talento Estoy súper feliz ¿Cómo es el clima en Tacna? ¿Hace frío para ir abrigada? Pues se hace frío Un cegadito Es una bufandita No, es una bufandita Quiero ir abrigada pues Ahora que estoy flaca Y quiero Por eso tienes frío Ay, ¿qué pasa con el otro? Ya Espectacular Me encantó Tienes que opinar tú Tienes que opinar yo Y tenemos que ir a la eliminación Me encantó espectacular Muchas gracias Por fin ser libre Escuchamos la opinión de Ricardo Le he cedido todo mi tiempo A Mari Carmen Te quedan como 30 segundos Felicitaciones Muy buena presentación Muy bien Felicidad caballero Ponga esa posición En este momento Tienes que opinar tú ¿Y si se ha ido? No hay un lado Tienes que opinar tú Tienes que opinar tú Y ya Mira Tienes que opinar tú Es una opción Y ya Tienes que opinar tú